La verdad que es muy buena, porque como donde vivo y por mi trabajo y tal no podía estudiar nada presencial, yo pienso que OBS era la mejor opción que tenía para poder estudiar, entonces yo pienso que ha cubierto las expectativas. Yo soy ingeniero de profesión, pero me ha ofrecido poder conocer otras partes de la empresa en las que no soy experto, entonces sí que me ha ayudado mucho a desarrollarme como trabajador. La verdad que hemos coincidido los seis compañeros que habíamos desarrollado el proyecto final, habíamos quedado en venir y la experiencia genial. He conocido a varios profesores y muy bien, muy buen feeling y genial, animándonos a que continuemos estudiando, pero bueno, ahora hay que tomarse un tiempo de relax y recuperarse de un año duro. Yo creo que la formación online es el futuro, es el futuro, que no haya distancia, que no haya que desplazarse, desplazarse está, está ya, creo que falta un poquito, pero está ahí ya, creo que es la mejor opción a día de hoy para formación.